Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Pura explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? People's got no class, these bitches is broke still I be talking class shit when I'm hopping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki, 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 taki Porque vayan de party Yo hizo fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me Women talkie-talkie, wanna see my talkie-talkie, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talkie, takie-talkie, rumba I am music, I am flows Taki-talkie, takie-talkie